Existen muchos conceptos económicos que son de uso frecuente pero que no siempre o más bien casi nunca se comprenden por la mayoría de las personas por ejemplo cuando escuchamos la palabra oferta lo primero que nos viene a la mente es alguna liquidación por fin de temporada o si nos dicen la palabra demanda ya no imaginamos que alguien entró en los estrados judiciales Sin embargo en economía eso no es así por ese motivo vamos a seguir tocando temas que tienen que ver con la economía y conceptos financieros varios la idea es poder hacerlo de manera simple y libre de tecnicismos siempre que sea posible vamos a definir brevemente algunos conceptos básicos con una breve explicación si fuese necesario a ver comencemos con el más básico que es la economía según su propia definición la economía es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de los bienes escasos por lo tanto la economía no hace otra cosa más que estudiar los fenómenos naturales del comportamiento humano al utilizar los recursos limitados existentes y así dar soluciones a las diferentes necesidades que tenemos ¿Y qué es un bien? Pues un bien es cualquier producto como una manzana o servicio como por ejemplo el que te arregla un auto ¿Qué es un bien escaso? Bueno básicamente todos aquellos bienes que son limitados Si un bien existe en total abundancia entonces no puede considerarse un bien escaso Un ejemplo simple de un bien no escaso es el aire que respiramos Es por eso que desde el momento en que un bien es escaso automáticamente este se convierte en un bien económico Las leyes económicas por excelencia son la ley de la oferta y la ley de la demanda Estas leyes son complementarias y se utilizan especialmente para determinar un punto de equilibrio llamado precio de mercado Básicamente el precio de mercado es el precio ideal de un bien para que pueda venderse la mayor cantidad sin que haya ni escasez ni superávit En este programa no hablaremos de temas más complejos como la elasticidad de la demanda productos sustitutos o productos complementarios sino que nos concentraremos en los conceptos más importantes de la manera más simple posible Nunca les pasó que se descompusieron frutas que compraron de más porque estaban en oferta Lo que pasa es que al estar más baratas compraste más de lo que realmente necesitabas y al final de cuentas se descompusieron Por ese motivo es muy importante de que cada producto tenga siempre el precio correcto para que pueda ser óptima la distribución de los mismos ¿Cómo funcionan las leyes de la oferta y la demanda? Existen cálculos económicos bastante complejos que establecen el comportamiento de un bien en particular bajo ciertas condiciones de mercado Ese comportamiento puede ser graficado de la siguiente manera tomando el precio de un producto o servicio como la variable independiente y la cantidad del bien como la variable dependiente La demanda puede ser definida como la cantidad de productos y servicios que son adquiridos por los consumidores a diferentes precios Por otra parte, la oferta puede definirse como la cantidad de productos o servicios que los productores están dispuestos a vender a los consumidores bajo determinadas condiciones de mercado La ley de la demanda dice que la demanda es inversamente proporcional al precio del producto o servicio A medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada y viceversa Del mismo modo, en las liquidaciones en donde hay productos con precios inferiores a los habituales la gente va a comprar esos productos de manera masiva Por otro lado, la ley de la oferta dice que la oferta es directamente proporcional al precio del bien A medida que el precio de un producto o servicio aumenta la cantidad de oferentes también aumenta Esto también es muy intuitivo ya que si algo se vende a buen precio entonces habrán muchas personas interesadas en vender ese producto o servicio Estas curvas de la oferta y la demanda para un determinado producto son útiles para encontrar el precio de mercado que no es más que otra cosa que el punto de equilibrio en donde se hunden ambas curvas Es muy importante remarcar que estas leyes son leyes naturales y las regulaciones y leyes de los países deben ajustarse para facilitar el comportamiento natural de las mismas Por tales motivos, los precios sufren variaciones cuando estamos en ciertas fechas determinadas y existen variaciones en la oferta o en la demanda Hagamos un ejemplo concreto En Semana Santa todos queremos hacer chipa Por lo tanto, la demanda de, digamos, el queso paraguay aumenta ya que para hacer la chipa la mayoría compramos más queso que de costumbre Por lo tanto, en esas fechas tenemos una modificación en la curva de la demanda que se refleja gráficamente en un desplazamiento hacia la derecha En los días normales tenemos un precio de equilibrio P1 Luego, en Semana Santa, para el mismo precio, tenemos una mayor demanda y la nueva curva de demanda queda desplazada de la siguiente manera A causa de esta variación de la curva tendremos un nuevo precio de equilibrio P2 y una nueva cantidad de equilibrio Q2 Dicho de otra manera, en Semana Santa se compra más queso paraguay a precios superiores Y ahora hagamos un ejemplo en el cual se realiza un cambio forzado en los precios del mercado Y tomemos el caso actual de los sueldos del servicio doméstico En este caso, el precio de equilibrio es el sueldo que se tenía anteriormente Y las curvas se ven de la siguiente manera A causa de la nueva ley, el precio o sueldo aumenta y eso generan dos cosas Por un lado, existirá una cantidad Q1 que es la intención de contratar el servicio doméstico a este nuevo precio que es mucho menor Y por otro lado, existirá una cantidad Q2 que es la cantidad de personas interesadas en ofrecer el servicio que es mucho mayor A esta diferencia de cantidades se la llama exceso de demanda Y esto se resume en algo muy simple Desempleo Por este motivo, es muy importante que los precios de cualquier bien siempre sean regidos naturalmente por el comportamiento del mercado Espero que este video haya sido de utilidad para que se puedan entender un poco mejor algunos conceptos económicos que son de uso corriente pero que no siempre comprendemos su significado y su alcance Si les gusta que sigamos haciendo videos sobre temas económicos y financieros les pido que me hagan saber en los comentarios Nos vemos hasta un próximo encuentro Chao 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 Gracias.